bienvenidos un capítulo más de soy ateando yo sé que si los muchachos no suena igual pero estamos aquí señores porque los soberanos fueron ayer y hay que reaccionarle en calientito ya saben como siempre sigan a las redes sociales luego venga aquí suscríbase activa la campanita y comente porque es gratis y nos ayuda a seguir creciendo entonces como ya les dije vamos a reaccionar ahora a los soberanos a partes de los soberanos y vamos a reaccionar una parte de salsa exactamente a josé alberto el canario que estuvo acompañado de gilberto santa rosa entonces vamos ya señores cabe destacar que el canario tiene 5 libras de swing todo el tiempo me ha gustado y vamos allá no hay para cómo esa canción bueno ya luego les hago la historia de mí con esa canción y el canario y ahora desde el arreglo musical ya eso tiene un swing asesino una marca la campanita vamos allá como ustedes saben tenemos que darle 6 de 6 a 8 segundos a las presentaciones para que no nos desmoneticen el vídeo como ya ok que vemos aquí disculpe mil veces señor se lo ruego aparte de las 5 libras de swing que tiene el canario para cantar salsa su voz ya se le nota con un poco de como de garras pelas al canario el canario antes pitaba o sea el canario tenía una voz súper alta y gracias a la técnica ha logrado pese a que la voz se va gastando mantener esa destreza en la voz porque señores muchas veces se confunden pensando que lo único difícil son los tonos los tonos agudos pero a la hora de falta de aire o de falta de flexibilidad en la voz los graves se complican bastante y el canario le salen muy bien principalmente en esa canción que tiene uno fraseo bien que te trata 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 de la voz pero es que cuando el amor toca mi puerta el congreso ansiosamente se vea para detener el alma que me enseñe y ahí le hice una variación dejándolo un poquito largo el alma porque va quien pueda detener el alma que me enseñe y ahí él hizo el a lo largo un poquito más y como pueden notar ahí en ese grave no se le notó esas esa esa como ronquiera por decirlo de alguna forma que se la escucha a la voz del canario ahí soy se oyó limpiecito y mi madre señores esa canción de por sí es difícil esa canción es difícil de cantar por lo fraseo que tiene aparte de que vuelvo y lo repito lo que pasa es que la mayoría de las canciones del canario hay que tener un saco de swing para que te salgan como le salen a él pero para colmo la garra y esa canción pese a que tiene una métrica musicalmente que para como para que tú la sigas él logra improvisar sobre ella haciéndole cambios y que caiga sobre el tiempo y que quede nítido señores o sea lo del canario no tiene nombre nada más fíjense en los intervalos que tiene se hace un señora un señora yo la conocí y el canario está afinado señores no ha desafinado una nota pero hay que destacar la las técnicas vocales que está haciendo él está utilizando diferentes colocaciones de tele fíjense bien en las notas más graves en las medias y en las más aguditas y les doy ejemplos que le gusta que le cante, que le den y que mis besos, que le den y que al diario yo la pienso escuche bien y que le gusta que le cante, o sea él ahí, que le gusta que le cante, ahora sí, ahí él repitió una nota varias veces porque los frases que lleva ahí es totalmente diferente o sea lleva unos brincos hace le gusta que le cante, que le dedique mis versos y no es fácil tampoco él lo puso un poquito más difícil no se equivoca no señor, no se equivoca por favor, le estoy queriendo tanto como me odio a usted entonces algo que tiene el canario señores es que él percute la voz o sea le estoy queriendo tanto como me odio a usted por eso que se oye como que tan bacano como que tan junto con la música y eso está rotísimo ahora viene en lo que el canario es el mejor, en los pregones de la salsa señores el final señores, porque de por si el arreglo está buenísimo, o sea el arreglo está buenísimo la salsa pero si ustedes se fijan en la forma en la que tiene el canario de hacer los pregones es como haciéndose parte de la percusión de la música, por eso sí sin desafinar una nota y haciendo unos fraseos que son súper difíciles que para tú ponerte a improvisarlos en vivo porque si eso está en vivo 100%, 100% en vivo para tú ponerte a improvisarlo es difícil, la mayoría de gente desafinaría ahí ah no, don canario no de tanto que usted me odia la quiero más a cada poco con la de tanto, el odia, el odia él no hizo, de tanto que usted me odia, no de tanto que usted me odia y le pone una consonante, en este caso la G a la O porque es más difícil para tú controlarla aquí adelante en el cielo de la boca es más fácil, perdón es diferente de tanto que usted me, oh, oh, oh de tanto que usted me odia él hizo, de tanto que usted me odia y así se asegura de que la nota caiga donde tiene que estar ya le se apareció allí yo así se asegura de que la nota caiga donde tiene que estar porque hay que ayudarse es en vivo y el canario tiene muchísimo tiempo cantando conservando su voz repito, no ha desafinado ni one no señores que el arreglo también está a otro leve pasamos a otra canción que pasa, yo les dije que le iba a contar esa canción yo no la había escuchado y me mandaron a aprendérmela para cantarla en un lugar, que ya les digo y no hubo cosa más difícil en ese tiempo, estamos hablando de hace unos no sé casi diez años, no mentira casi ocho, siete años en un grupo de salsa donde yo estaba antes y me dijeron que me aprendiera esa canción para cantarla en un bar a que ustedes no saben cual en el de él y él iba a estar ahí auxilio señores entonces esta canción tiene una forma que los frases son bien difíciles o sea, no es nada fácil cantar la canción aparte de que cuando tú la cantas con mucho menos o sea, estamos hablando de un mil millones por ciento menos del swing del que le mete el canario se escucha totalmente diferente hagan la prueba que busquen covers de esa canción que lo hay en internet y se van a fijar que va a sonar diferente no porque no tiene la voz del canario es literalmente el swing salsero que tiene porque que eso no es todo el mundo eso no es todo el mundo que lo tiene entonces yo recuerdo que cuando yo me la estaba aprendiendo estaba enfocándome más en eso porque yo sentía que no me estaba quedando bien principalmente por eso porque aunque yo estaba cantando la afinada y todo se sentía como que no iba con la música y él me lo dijo él me lo dijo él me lo dijo allá en el creo que se llama así canario van mal lunch hace mucho él se concentra mucho en el swing o sea, literalmente sin importar los fallos que yo tuve ese día por nervios él fue y se me acercó para hablarme de lo que tiene que haber en la salsa que es ese swing ese piquete ese esos cortes al ser o sea de la percusión en la voz aunque no lo dijo con esas palabras y me trató muy bien me dijo que le gustó mucho mi voz pero que me faltaba eso cinco saco de sí en ese momento y hubo un amigo en manuel bretón te mando saludos mi hermano que chocamos con esa historia porque a él le dijo lo mismo de hecho él le dijo algo mejor a bretón le dijo mira para que tú sueltes el swing mejor suelta un poco la afinación para que ustedes vean el empeño que él le pone a eso y por qué se le escucha tanto así y ya cerramos aquí historias con Gregory Ponciano Seso Tigre no fallan señores lo bonito que es cantar en vivo eh lo bonito que es tú apreciar un show que esté cantando que esté cantado en vivo en vivo y bien cantado que no digas nada 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 el canario ta ta sueño contigo sueño contigo cuando no puedo tener que mirar como yo sueño contigo sueño contigo dale édito tiene una voz super aguda él hace utilización mucho de lo que es su cavidad nasal casi eh perdón su cavidad aquí arriba este resonador pero casi demasiado llegando eh a lo nasal eso también es para ayudarse en su manera de cantar en esas notas agudas porque la la nota se queda un poquito mejor agarrada y no molesta porque ya es una forma de él sueño contigo solo quiero tenerte a mi lado ven lado pero él no vino desde el principio solo quiero tenerte a mi lado y cayó más en la nariz porque venía desde acá bajando aquí el lado lo sacó hizo una voz un poquito más redonda sueño contigo una voz muchísimo más redonda el lado o sea que tampoco es de estos cantantes que no pueden salirse de una sola colocación o sea demasiado duro sueño contigo sueño contigo sueño contigo cuando te beso y cierro en los ojos te siento conmigo sueño contigo sueño contigo si te dijeron que algo me va agando digamos señores yo no sé si ni siquiera voy a poder replicar eso o sea titatitatitatitatitatitatto tantito en vivo hacer cada una de esas notas que él hizo ahí con los brincos que tenía es bien difícil para no desafinar una nota y el canero le dijo si te dijeron que mi navegando eso brinco así son bien difíciles sin contar la forma en la que tiene de percutir la voz es porque el canario swing entonces tenemos dos caras aquí de la forma de cantar en el canario y tito o sea el canario trata de mantener su colación su colocación un poquito más atrás sea el canario hace más si te dijeron que vine vagando y tutoría si te dijeron que vine vagando hacia adelante o sea el canario trata de mantener la voz hacia atrás colocándola pensando como que tiene un hoyo acá en la parte trasera de la cabeza y mandando el aire hacia ella claro obviamente todo es imaginativo con cuando le digo de aquí atrás y hoy o aquí para tú saber a dónde mandas la colocación por aquí ustedes pueden ver que son dos formas diferentes de cantar con colocaciones distintas del canario y tito una voz bien airada para darle esa interpretación que lleva y también ayudarse pues hay una pregunta en el aire aire por si hay alguna duda sobre mí eso estuvo súper grave sobre que yo ni yo ni llego sea su voz de pecho purita y concentrada hoy quiero confesarme hoy que me sobra tiempo voy a contar ya todo hoy hoy quiero confesar como soy hoy quiero confesar que estoy enamorado por matar los rumores de aquella esquina hay a la incluso hasta se le fue la voz y soy yo solo el aire de aquella esquina señores el brinco sea perfume de porque tiene que ver mucho también aquí como colocas cada una de las vocales perfume de clave les todo acompañado fíjense que esos graves él lo está acompañando con una voz airada porque aparte de que te ayuda a que no se escuche solamente un monstruo cantando porque la voz es bastante grave una sociedad esa voz grave así como un monstruo él le agrega voz airada para así ponerle a la interpretación y también ayudarse con la misma colocación y llegar incluso eso es casi casi pasándolo a un vocal fray sin sin tenerlo que vuelve el alma a mí que es que llegue a mí que es un que llegue que engañas piense que está en esa nota que se queda larga él la percute o sea él hace a mí que sí que llegue ya que y cuidado y cuidero demasiado swing junto un escenario violencia maestro gilberto también hace como tito utiliza un poco más su cavidad nasal pero tiende a salirse o sea él tiende a brincar la se hace un bailemos otra vez que paren el reloj hacerlo un poquito para darle dinámica amor están tocando nuestra última canción ven están tocando nuestra última tan que todo lo que sienta fíjense que el canario ahí también está utilizando su voz nasal pero al él acompañarla con su voz aerada de por sí ya que yo me sorprende porque cada vez que quiera que baje que está muy fácil que eso fue improvisado porque improvisó no también trata de granado está duro igual que aquella noche que encontrarán ellos se concentran mucho son cantantes señores son cantantes de verdad se concentra mucho en la colocación que hay entre cada una de las frases para que la afinación caiga donde tiene que caer o sea cantante caramba en todo lo que sienta cegó y sólo yo serán yo y sólo se hace sólo él lo lanzó hacia arriba señores y todo al final de tener uno fallado una nota santo cielo y señor está en vivo cien por ciento yo ni siquiera esa forma de acelerar las frases es bien difícil para tú seguir con la técnica de percusión de voz y caer en los tiempos o sea porque que son unos unos tiempos difíciles de por chilo de la salsa y caer en los tiempos luego de tú no sé acelerar una parte un fraseo en específico fíjense ahí que cuando él hizo tipo se le pudo notar un flip porque ahí él no la colocó porque no está cantando sea literalmente así es que está la voz del canario y no es para menos o sea tiene toda una vida cantando canciones incluso altas de no tampoco que el canario y cristian caso no vayan a decir pero no canta tan alto sí sí lo que pasa es que la gente quiere que para que sea agudo sea un pito pero el canario si lo hace así es que está su voz y él en las canciones logra que sea diferente gracias a la técnica y la colocación porque él ese tipo no estaba tan alto como él que le gusta cada cante que él hizo hace un rato y eso y el que le salió nítido para que te dé la importancia se aprendió sabe que tiene es un alma de doble filo porque cuando tú entras mucho en la cavidad nasal sin hacerle un puentecito hacia hacia atrás es difícil salir si no le haces un pequeño puente conectando ya sea tubo nasal con la de cabeza la de pecho o la mixta se hace bien difícil por eso fíjense en esta parte cuando le dice que en el men por poquito tuvo al borde de una pequeña desafinación porque el men no pudo caer donde iba pero fue una cosita así que que se nota porque yo lo estoy viendo para reaccionar o sea tampoco eso fue no sino explicándoles el por qué hay que hacerlo de esa manera o sea uno debe saber conectar todas sus voces el trino de labios sirve para eso para tú conectar tu voz de pecho o la media de cabeza pero vamos a seguir que tono de clase de canto díganme ustedes señores díganme ustedes aquí en parte de local de león y unos cuantos al cero más incluyendo lo que también te han escuchado hacer unos pregones de esa manera sal los brincos de intervalos que está haciendo el canario ahí a millón y medio entre una nota y la otra son bien difíciles para que caigan donde van su swing y experiencia por un tubo y siete llave fíjense que en el ya el soberano ahí se fue un poquito del tiempo o sea gilberto y se fue un poquito del tiempo repito eso es porque ya yo estoy analizándolo y me doy cuenta tampoco eso destruyó la presentación para nada eso fácil que no se notó por una persona que lo esté disfrutando y punto pero fíjense porque yo solo aplaudo tanto al canario porque él se fue un poquitico del tiempo y yo no sé cómo rayo el canario logra caer en todita la los pregones que hace y miren que lo que hizo gilberto tampoco es fácil a la hora de la salsa no cualquiera puede ser sal cero señores porque se necesita repito una libra de swing baila se baila con esa colocación también ayer la sacó de una sal y la mandó hacia aquí arriba su fuertito y perfecto señor una presentación sin desperdicio de las mejores de la noche que hubo otra que esa y otra todas fueron buenas presentaciones pero a nivel de voz canto esa y otra que ustedes yo me imagino que saben cuál es lo que lo sepan pongan los comentarios lo que se lo imaginen quién fue señor es pura experiencia y talento fue lo que se vio hay señores tres estilos distintos de cantar tres arceros durisísimos canario otro level gilberto tito ya de verdad que fue una presentación sin ningún tipo de desperdicio vamos a continuar reaccionando a los soberanos no sé cuál es el vídeo que voy a hacer ahora pero ya lo verán y nada este fue un capítulo más de y los muchachos ah ah